Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Dieciocho horas veintiocho minutos de este momento hacemos contacto con el coronel Rubén Vázquez, jefe del departamento de evaluación de la dirección de seguridad ciudadana y orden público con quien vamos a conversar sobre el reporte de movilizaciones y también cuáles son los puntos más críticos a esta hora en la capital sobre las movilizaciones y concentraciones se reportan ya varios sectores cercanos al centro de Quito que están siendo bloqueados. Coronel Vázquez, gracias por estar con nosotros, Fausto Yepes, te saluda, bienvenido, le pedimos que encienda su micrófono, por favor, para escucharle bien. Con todos, muy buenas tardes, soy el teniente coronel Danilo Vázquez, en representación de mi general Giovanni Ponce, les manda un cordial saludo, lamentablemente este momento no puede encontrarse presente debido a reuniones que se encuentran en este momento con mis generales en territorio. Perfecto, coronel, este, ¿Cuál es la situación en este momento en la capital? ¿Cuáles son los puntos más críticos y dónde la gente debe tomar precauciones para el tránsito? Entendemos que hacia el centro de Quito hay movilizaciones y hay concentraciones. Sí, efectivamente, tenemos lamentablemente cierre de vías en lo que es el la parte sobre la avenida Guayaquil, tenemos que tener precauciones específicamente en esos puntos, se se están generando cierre de vías. Aparte de la avenida Guayaquil, que es la que conduce hacia, es la parte principal de ingreso al centro de Quito, también al sur se reportaba, por ejemplo, en el sector de Cutuclagua, el ingreso de manifestantes, habían camiones con gran cantidad de manifestantes y gente que se ha sumado a esta protesta. ¿Qué otros sectores, aparte de los ingresos a la ciudad, como hemos mencionado, el sur, está en este momento con imposibilidad de ser transitados? Específicamente, como lo había manifestado usted, tenemos estos dos puntos, se podría decir, críticos que nos van a generar inconvenientes en el traslado, que van a generar inconvenientes en el traslado a los ciudadanos a sus destinos. Desde el sector de Cutuclagua, que es la punto, digamos, uno de los puntos más hacia el sur de Quito, de ahí hacia el centro, ¿qué zonas están interrumpidas el paso? Bueno, tenemos las partes, se podría decir, más críticas, tenemos en la provincia de Cotopaxi, tenemos también cierres de vías en lo que es la provincia de Carchi, la provincia de Bolívar, específicamente es donde nos están generando inconvenientes y cierre de vías que se encuentran totalmente inhabilitadas. Hacia el norte, se reportaba, bueno, en el primer día de manifestaciones en el sector de San Miguel del Común, no obstante, hay también manifestantes que están llegando desde el norte, desde el sector de Cayambe, está, no hay posibilidad de transitar por esa vía, la vía hacia el norte, desde Quito hacia el norte. No, están totalmente inhabilitadas de dichas vías, no se puede transitar y por eso pedimos a la ciudadanía no circular por dichas vías porque pueden ser pueden ser producto de agresiones y debemos de evitar como ciudadanos estas recomendaciones que se da a través de estos medios de comunicación. ¿Cuáles son las disposiciones que ustedes como miembros de la Policía Nacional y cuáles son las disposiciones que tienen los efectivos que están ubicados en estas zonas críticas? Bueno, el 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 objetivo en sí como Policía Nacional es el de prevenir, disuadir, controlar y en muchos casos neutralizar las acciones de posibles infractores. Siempre Policía Nacional hace legítimo uso de la fuerza empezando con la verbalización. Hasta el momento Policía Nacional ha sido muy tolerante en el uso de material CS. Entonces, como ustedes saben, nuestro fin es el de garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público. Evitar que se produzcan actos violentos. Nosotros estamos de acuerdo en la protesta social siempre y cuando ésta sea pacífica y no empiecen a generar actos violentos y dentro de estos como ustedes conocen, actos vandálicos que también se han producido aquí en la ciudad de Quito, como es la destrucción de un patrullero policial. Había preocupación por parte de la ciudadanía, principalmente en las zonas norte y sur de la capital, por el constante ingreso de manifestantes y sin duda, pues, en avance hacia el centro de Quito. ¿Cuál es la disposición para el resguardo del centro histórico? Bueno, para el resguardo del centro histórico, el primero es, como lo dije anteriormente, mantener, tener tolerancias como Policía Nacional, evitar en lo posible el uso del material CS. De igual manera, tenemos la disposición de, en lo posible, sin entrar en actos de violencia, habilitar las vías, siempre y cuando, por eso, siempre como Policía Nacional, estamos cumpliendo con todos los parámetros que nos rige el uso progresivo de la fuerza y lo que siempre hemos iniciado con es con la verbalización, en muchos de los casos, ha habido manifestantes que se han accedido a habilitar las vías, en otros casos no. Entonces, nosotros siempre haciendo el uso progresivo, hemos logrado en muchos puntos, habilitar dichas vías. Como lo dije anteriormente, siempre tratando en lo posible de no hacer uso del material CS y llegando primero con verbalización hacia los dirigentes que se encuentran en cada uno de los en los cierres de vías. Hay un tema que también, sin duda, preocupa y principalmente a los productores de flores en algunos casos, por ejemplo, Expo Flores, a las cerca de las tres y media de la tarde, subía un comunicado en el que dicen, es inaudito, nos están exigiendo que paguemos por salvoconductos para poder sacar nuestros productos, pese a que ya lo dijimos, lo siguen haciendo, esto se llama extorsión, dicen los representantes de Expo Flores, muestra inclusive una fotografía donde una comuna jurídica, Simón Bolívar, ha emitido un salvoconducto para circular durante la movilización de junio del dos mil veintidós, ya incluso con documentos de esto para Expo Flores, es considerado y a la y a la vista es un tema ya extorsivo en contra de quienes intentan circular, pagar un salvoconducto, ¿Cómo están garantizando, cómo van a ustedes a garantizar que esto no ocurra y que ciertos productos y algunos camiones del del sector productivo puedan circular? Bueno, como Policía Nacional hemos mantenido reuniones con con dichos productores, de igual manera de nosotros como Policía Nacional indicamos y y la ayuda es que nos ayuden con con las respectivas denuncias aparte de eso nosotros estamos generando generando operativos para colaborar en el traslado seguro de de dichos productos. Es muy importante y lamentablemente muchas de las personas se se ayudan de esto, se apoyan en esto para sacar intereses personales, como usted lo ha dicho anteriormente, empiezan a a pedir cantidades de dinero para que dichos camiones tengan una libre de circulación, por eso llamamos a la a la a los dirigentes que están en cada punto de estos cierres de vías, de igual manera como ellos manifiestan que es una una marcha, un una protesta pacífica, entonces también nos deberían garantizar el 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 libre la libre circulación de estos productos. Como policía nacional, una vez más, vamos a brindar la respectiva seguridad para que dichos camiones lleguen sin ningún inconveniente a sus lugares de destino. Y esperamos que esto ocurra, coronel Vázquez, gracias por estar con nosotros y bueno, tenemos entendido que la circulación todavía está restringida, hay problemas no solo en las provincias y en las carreteras, sino también internamente en la capital, los ingresos de algunas vías están bloqueados todavía. Gracias, coronel. Gracias, estamos trabajando en habilitar estas vías para para brindar la seguridad a los para que los ciudadanos lleguen sin ninguna novedad a cada uno de sus destinos. Perfecto, gracias al coronel Danilo Vázquez, desde el jefe del departamento de evaluación de la dirección de seguridad ciudadana y orden público nos ha dado un reporte de lo que ocurre en varias provincias, por ejemplo, algunas carreteras en el sector de Cárchico, Topaxi, Bolívar, Pichincha, están bloqueadas, no es posible el paso, están intentando abrir los bloqueos con efectivos de la Policía Nacional, no obstante, esto no puede ser, no se ha podido mantener los bloqueos y la manifestación continúa.